¿Sabías que según la OMS, la salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo? Sexualidad responsable significa un comportamiento sexual responsable en lo personal e interpersonal. Es ocasionada cuando microorganismos como bacterias, hongos o parásitos, que no forman parte de la flora vaginal normal, ingresan a ésta y la colonizan. ¿Sabías que en el mundo cada día más de un millón de personas contraen una IPS? ¡Gracias!